buenas amigos un saludo aquí estamos desde bélgica con el suzuki gran vitara motor v6 24 válvulas y estamos con un limpiador de frenos limpiador eléctrico a la vez estamos aquí con el canister ya sople esta manguera la desconecte y la sople tiene leche un poquito de limpia frenos porque por aquí donde salen los gases del canister del tanque que vienen aquí vienen aquí a la válvula y entran aquí por esta manguerita al sistema de admisión aquí tiene la válvula que se acciona eléctricamente ves y viene por aquí este es el sistema viene aquí baja aquí y aquí en el filtro es el filtro que esto por dentro es como pepitas de carbón material muy raro que es para filtrar esos gases que vienen del tanque entonces aquí a este lado viene este filtro yo lo acabo de quitar esta es la manguera que viene directamente del tanque y aquí recibe al filtro del canister sistema canister amigo entonces lo acabo de sopletear con este por un lado y con el aire también para que me quede bien limpiecita ahí lo tienes amigo una buena idea supletear todos estos circuitos con aire con limpiador para que no haya ninguna obstrucción ni el gas de la gasolina entre perfecto al sistema admisión vale un abrazo desde bélgica venga chao